Antes de mí, ya habías estado aquí Antes de mí, viviendo en frenesí Antes de mí, ya habías sufrido así Antes de mí Ahora que te vuelvo a recordar Y que lo sé, siempre me cuidarás Ten por seguro, me dedicaré a honrar Esa ternura que siempre a mí me das Y aunque hoy el tiempo ha pasado sin cesar Amor, te juro, nunca te voy a olvidar Y estoy seguro, siempre me cuidarás Mi amor y el tuyo hasta la eternidad Antes de mí, ya habías estado aquí Antes de mí, viviendo en frenesí Antes de mí, ya habías sufrido así Antes de mí Música Música Antes de mí, ya habías estado aquí Antes de mí, viviendo en frenesí Antes de mí, ya habías sufrido así Antes de mí Ahora que te vuelvo a recordar Y que lo sé, siempre me cuidarás Ven por seguro Ven por seguro, me dedicaré a honrar Esa ternura Esa ternura que siempre a mí me das Y aunque hoy el tiempo ha pasado sin cesar Amor, te juro, nunca te voy a olvidar Y estoy seguro, siempre me cuidarás Mi amor y el tuyo Mi amor y el tuyo hasta la eternidad Antes de mí, ya habías estado aquí Antes de mí, viviendo en frenesí Antes de mí, ya habías sufrido así Antes de mí Antes de mí, antes de mí Antes de mí, antes de mí, antes de mí Antes de mí, antes de mí, antes de mí CC por Antarctica Films Argentina